Dios justiciero, gracias por el puchero. Hasta que no lo mordés, podés hablar. Te voy a decir, esto te afecta. Está todo bien. Voy a lanzar. Es un pulmotor. Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia en otro video más de mierda de esto de probando garompeta asiática. Me quiero morir, boludo. En el día de hoy, tenemos la caja, la última caja. La Extreme Box. Y es así de stream. Me mandaron un ataúd, boludo. ¡Es un ataúd! Me voy a cagar muriendo. Está acá el ataúd que me mandó la gente de Zuki Dai Zuki, que les dejo el enlace de ellos de la tienda en la descripción del video. Bueno, y vamos a estar haciendo el unboxing y la prueba de las cosas podridas estas que están acá de la comida asiática. Me voy a morir otra vez. Pero antes de eso quería decirte que te suscribas a Jugando con Natalia, que me sigas en Facebook, Twitter, que mire ese video anterior, que mire ese video de la chota y que me sigas en Instagram en Juanma Paradiso. Y quería darle, en este caso, una bienvenida a nuestros auspiciantes. Y en este caso son el señor 102 Años Plus, el Taural. No son auspiciales de nada, pero así estamos. Fíjate, lo YouTube primero, bebidas energéticas, ropa deportiva, vano mefito. Y ahora, a medida que vamos creciendo, ya dentro de poco vamos a estar con el reumosan, el coso pala semorrodio, el cierto daño pru pa' no quedarte dormido, el Taural pa' que no te agarres ideas. La concha de mi vieja. Hoy tenemos acá esta caja que está decorada, hermosa, ¿no? Dice, bueno, dice RIP Natalia, tiene todos los suki da suki, están todos podridos ahí, pobrecitos, están derritiendo todos. Y acá tiene la etiquetita que dice streambox, ¿no? Que está acá, streambox. Lo rompí. Según lo que me dijeron, me mandaron más productos que los videos anteriores, así que bueno, vamos a arrancar de una, porque si no, paga la plata. Voy a intentar abrirlo como si fuera un ataúd de verdad. Uh, bueno, ahí se verga algo ahí, eh. Hizo pum. Me parece que suki da suki me mandaron un pibe muerto acá adentro, boludo, para un cachito, que no. Hay que abrir la mitad del ataúd, así todo a lo largo, para poder abrirlo como una valija. El problema con esto es que vamos a terminar viendo lo que hay adentro del coso, porque bueno, igualmente no sé quejada cosa, así que ya está. En este es la última, dale, un tiro pa' la justicia, déjame ver lo que me voy a comer, por lo menos. Así que, uh, esto está repodrido todo. No, no, ¿qué es esto? Tiene bichos. No, mirá esto, no sé si se ve bien ahí. ¿Tenemos telaraña? Ay, me da un asco, hay una araña de verdad. ¡Ay, la concha de tu puta madre que te parió! Yo sé que son cucarachas, es mentira, pero me da un asco esto, o sea, de la joda que voy a hacer con esto. Bueno, hay unos papeles de cucarachas, hay una araña, hay unas cucarachas. Bueno, ¿y yo voy a comer de acá? Sacame todos los michos. No, saca... ¡Ay, la puta que te parió! Sé que es mentira, pero me da cosa... Hijo de puta, me hicieron sufrir ya de con la caja, la concha de su madre. Vamos con el primero, que parece no tan podrido. Bueno, ¿qué es esto? No sé qué mierda es, no tengo ni idea, tampoco dice qué es. Capaz que es un alga, viste, que esto comen cualquier mierda. Tiene un abre fácil, vamos a abriro fácil. Tiene un olor a caramelo, me vuelvo loco. No, pero ya me engañaron una vez, no me la voy a comer de vuelta. Espera, espera un paquete de milis. Ahí va, vamos a abrirlo. Una baranda pescada. ¿Qué es esto, boludo? Un olor a cajeta, boludo. Lavate la concha, sucia. Esto es terrible. Es como un... Es como un filé... ¿Esto se come así o se tiene que preparar? A ver si lo como mal y me muero. Filé de calamar seco. ¿Sabés qué? Lo voy a probar antes las cosas. No voy a leer lo que viste. La leí porque ya hice cagada, pero bueno. Está re duro esto, boludo. Metélo en el microondon. Oh, ya le... Como si no pudiera estar más podrido, le metí un pelo de la peluca. Bueno. Es re duro. Una goma, eh. No está mal, eh. De fuego. Mi pregunta es... ¿Con qué comen esto, boludo? Porque, la verdad, seguramente se corta finito. Se mete en alguna preparación. Pero quiero decir que no es calamar esto, ¿no? Esto es un filé. No sé, un calamar no es porque la carne es fibrosa. Es como fibrosa la carne, ¿ves? Me gustó, che, filé de calamar este, eh. No es algo que comería, que pediría. Prefiero pedirme un bife de chorizo. Si hay esto para comer, es como la carne seca. No sé si comiera un carne secado alguna vez. Más o menos la misma mierda. Nice. Bueno, vamos con el siguiente producto. Ya lo agarré así. Este se llama... Mirá. Super Soda. Tiene un cómic ahí. Y tiene ahí un coso que dice que como que el chabón lo come y grita... ¡Oh, soda! Oh, Nobel. What's Super Soda Candy? Ah, es un caramelo, es un caramelo. A ver. Mmm, un olor a plástico, a pegamento tiene. Vienen unos caramelos adentro. Vienen unos cuantos, eh. Vienen varios caramelos. Yo voy a dar caramelos. Es un caramelo, una bolita. Una bolita como... Que venga una harina afuera. Puede ser ácida. Mmm, si. Es un caramelo ácido. Y aparentemente me lo tengo que poner en la boca y grita. ¡Oh, soda! ¡Oh, soda! ¡Sí! ¡Tráeme soda! ¡Ay, qué ácido! nuevo... ¡Ahhh! Hola, por fin! ¡Hijo de puta! ¿Dónde tengo que hacer una jugada a alguien con esto, boludo? Terrible! ¡Melo! el caramelo rico después pero me fumé toda la mierda es asquerosa superación te gusta los caramelos ácidos probaste uno de estos quedaste como un pelotudo super soda para comer el super soda y después gritarse como un boludo bueno vamos a continuar con esto a ver qué encontramos acá este paquetito es un paquete chiquitito no sé qué es está todo en noche y no se entiende un chongo a es como el maní mirá como los maní del otro día tienen una hija un coso que pica no sé qué mierda es vamos a poner a vanice era poquito vamos a llenar la contigo con eso ahí está acá atrás te muestra que dice que hay cuatro sabores y que es cada uno entonces vamos a probar los cuarta este con una patita de pollo está bueno una galleta de arroz pica en el fondo muy en el fondo no sé si pica muy en el fondo yo ya tengo tolerancia al picante está picando como la concha de la verga ok pica muchachos pica 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 no al punto de hacerme vomitar pero pica ok después de este otro cuadradito o la concha este otro que es un cuadradito a cuadraditos y como más dulce este es este sí no pica después tenemos este que son como unas bolitas verdes que no sé si es un moco rebozado no sé qué carajo no no se va a poder por muy chiquito como una arveja y como una arveja tiene un apá al apá Pica mal, pica mal. Ay, la concha de su madre, boludo. Me picó para el orto. Lloro, se me caen los mocos. Bueno, después está este. Esto rojo, que parece la punta a un cable. Esto para mí es el chile, así como bien ese rojo que lo pintaban ahí. Yo no sé si esto se come así o no. No sé si... Mira, tiene tanto aceite que se me patina de las manos, boludo. Es horrible. No me gusta nada, boludo. Tengo la seguridad de que dentro de 10 segundos me voy a estar muriendo. Es feo. Ay, tiene un gusto horrible. No pica, es horrible, boludo. Horrible, horrible. Es como comer papel de lija. Y el picar, no debería picar esa mierda. Y como en mi video anterior, yo les pedí 20.000 likes. Hicimos 46.000. En este les voy a pedir 40.000 likes. Para que hagamos otro de comida asiática. En otro formato, tal vez. Pero para que sigamos probando comida. Yo sé que voy a hacer ahora dos cosas. Primero, te voy a pedir esos 40.000 likes para poder seguir probando esto. Segundo, me voy a comer todo este posto entero así como está. Ahora sí, firma, así adentro, traca, traca, traca. Y lo vemos en Disney porque no lo voy a tirar. Y ya que estamos, me la banco, loco. Porque tengo más huevo que vos. Que no te querés suscribir al canal. Y por otro lado, te quiero pedir un favor. Ya que están distraídos todos acá con esto. Escuchen una cosa. Mr. Warrior sacó un video con Nelly Cruz. Que está disfrazado de Candy, de una minita. No importa. El tema es que si ese video llega a los 2.000, 2.000 nada más. 2.000 likes, el video está acá arriba. Se pum, ahí aparece. Entra ese video, entra, dejate un like. Porque si llega a los 2.000 likes, vamos a disfrazar de oveja, sí, de ovejita a Edi Cruz. Y lo vamos a hacer salir a la calle a cantar disfrazado de ovejita. Un tema de Heidi. Va a estar buenísimo. Yo creo que Edi Cruz no sabe nada de esto. Espero que no vea el video de mi hijo de puta. Que cuando vea el video, ustedes ya le deben dar a dar like. Y ya le recabío. Dios justiciero, gracias por el puchero. No puedo mordar. El problema es que es cuando me lo mordé. Hasta que no me lo mordé, podés hablar. Entonces, si esto te pesta, no está todo bien. No puedo mordar más. No puedo mordar más. No voy a lanzar. No voy a lanzar. Es un pulmotor. Soy el único boludo que paga los retos antes de llegar a los cosas. Dejame un like a este video. Dejale un like a Metal Warrior. Así que Edi Cruz se viste de mina por lo menos. Yo como mierda. Es que se viste de oveja. El puto que le gusta. Bueno, a ver si podemos agachar algo. Menos, podrido. No, esto no. ¿Qué son? ¿Cucarachas? ¿Qué es esta mierda, boludo? No sé qué es. No tengo ni idea. Y adentro, esperá que lo voy a abrir. Ah, mirá. Viene con... Está lleno de tilaraña esto, boludo. Las cosas, sucios. Para ráquer a la tilaraña que pusieron a propósito. Abrí la puta que te parió. Ahí. ¡Qué asco, boludo! ¿Qué es esto? Esto está podrido. Hermano. No, no se puede ir y oler. Guau. No me lo voy a meter en la boca esto, eh. Como una gomita. No, no sé qué es, boludo. Mirá. Parece chocolate, pero es como de goma transparente. ¿Qué es esta mierda, boludo? Es una baranda. Boludo, tiene un olor repulsivo. Repulsivo, vomitivo. Tiene una etiqueta... Acá tiene una etiqueta que dice lo que es. Ok, no voy a mirar. Lo voy a comer porque si leo lo que es, no lo voy a querer comer. Bueno, vamos con este que más o menos tiene un tamaño estándar. ¿No? No quiero, no quiero porque lo voy a danzar, pero... Es que no me lo puedo meter en la nariz, en la boca, en la nariz. No me lo puedo meter en la boca porque el olor, ¿entendés? ¡Ya cómete la maldita naranja! Voy. Dios justiciero y gracias porque es fuchero. Caca. Es caca. No, es caca adentro. Ay, no, 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 no. No. Ah. Es. Es una bosta, boludo. Ay, es una mierda. La textura es un asco. Se deshace todo como... Me quedó en la boca, boludo, entre los dientes. Hijo de puta, me pusieron caca del gato acá. Mirá lo que es esto. Esto es caca. Acá te limpiaste el culo mal, te quedaron los tarzanitos en el ojete. La concha bien de tu hermana, boludo. Metí esto acá que tiene un olor, boludo. ¿Qué dice? ¿Qué es? Esto no es. No. Es mentira. Está mal puesto. Dice producto caramelo de menta. ¿De qué menta, boludo? Tiene olor a vómito. A caca. Es un caca esto. ¿Qué caramelo? Dice que tiene azúcar, almendra. No. No tiene nada de eso. Es mentira la etiqueta. Es una mierda total. Boludo, te puedo jurar por todos mis seres queridos de que esto no tiene ni naranja, ni menta, ni sal, ni miel, ni nada de lo que dice acá. Por el amor al cielo que no tiene nada de eso, boludo. Es un asco total. Es una mierda. Literal es una mierda. Bueno, pero no se enoja. Bueno, acá hay algo que me llamó la atención, que lo vi y no sé qué es. Parece que es un chupetín, ¿no? Es un chupetín chingulingulis. Vamos a abrirlo. Porque parece que tuviera como si fuera dulce de leche en el medio. No es dulce de leche. Ya sabemos que no debe ser caca de búfalo. Esas cosas que ponen esto. Es un chupetín de caramelo con algo ahí marrón. Que parece, pues, o capaz que es un ojo pinchado en un palito. Viste, porque esto suena así. La textura es como caramelo. Se pega en el dedo, ¿ves? El olor no es a caramelo. No es a nada conocido. Es como un caramelo, sí. Mmm, y adentro tiene algo. Un chupetín de caramelo. Acuera es caramelo, tío. Mmm, es salado lo de adentro. ¿Qué le metieron? Un maní, boludo, ahí. Uh, boludo, salado. Mal. Es una cosa media rara. Es re salado. Cuando lo comés en conjunto no está tan mal. Porque me lo das, me lo como. No pongo cara de asco, nada. Muy rico tu chupetín, muy rico tu chupetín. Y cuando me voy a mi casa te cago aputeada porque me dice una mierda. Pero eso del medio, no sé, puede ser mugre de ombligo, ¿viste? O cera de la oreja, algo salado. Bueno, no pongo un chupetín, pero bueno, bien, bien. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de las bebidas. La vamos a probar todas juntas. Porque yo me la reaguanto. Y tengo más huevos que todo lo que no le dan like al video. Así que dale like al video, ahora sea pelotudo. Tenemos esta río, que aparentemente es una bebida con alcohol. Así que la vamos a tomar al final. Después tenemos esta otra, aparentemente dice green tea. O sea que es té verde, ¿no? Tenemos esta otra, que no sé ni qué carajo es. Me llama mucho la atención la forma de la botella que tiene acá como para agarrar así. Y si la mirás de arriba parece una cabecita de una iguana. Y después tenemos esta otra, que es una leche de coco. Lo dice ahí arriba, leche de coco. Pero es una mierda. Porque tiene todo eso pedacito de mierda que después cuando lo tirás al lavadero te tapa la rejilla. Como acá Natalia se aguantan los trapos, vamos a ir abriendo todos los cosos y vamos a ser felices y contentos de la vida. Vamos primero con el tecito. El tecito que se abre una tapa gosca. Vamos a tomarlo y vamos a probarlo. Dios mío, apaga el incendio. Es té verde. Tiene el olor a perfume de vieja. A perfume de... ¿Viste cuando tu abuela va al club jubilado y viene la vieja y te saluda y te dice... ¡Ay, qué lindo, nenén! Ese olor tiene, boludo. Bebida en alcohólica, o sea, sin alcohol. A base de té verde jamín endulzado con máster con green tea. El club es medio una mierda, pero tiene una mezcla de té, uva, pero de fondo te deja ese... ¿Viste cuando te viene como el olor? A perfume de vieja. Medio asco, medio asco de pensarlo, boludo. Chau, tomatela. Una leche de coco, no me gusta la leche de coco. Es una poronga, la leche de coco. Yo quiero tomar agüito de coco. Estoy de sed. Oh, mirá la textura de esto, hermano. Es como una crema, la concha de la lora. Mirá, mirá. Mirá la textura de esto, hermano. Mirá. Es una mierda. Es como si fuera leche, pero como más espesa. Mirá como marca. Y obviamente tiene los cuadraditos que flotan. Lo voy a probar. Che, tiene rico olor, eh. Tiene un olor, es una mezcla de leche y coco, re boludo. Opa, opa. Mirá unas cosas gelatinas que tiene adentro. Me gustó. Che, lo tomaría, eh. Mirá esa, que más miedo le tenía. Esa mierda. ¿Para qué le meten esos pedazos? Dicen que son coco. ¿Qué va a ser coco eso? Los cocos son redondos y peludos como en mis huevos, boludo. Esto es otra cosa. Ingrediente. Agua, jugo de coco, leche de coco, azúcar, nata de coco. O sea, metieron un coco acá adentro. Sabor papaya, sabor idéntico natural. La verdad, lo tomaría, eh. Está bueno. Lástima eso, hay que colarlo porque le meten esa mierda que a nadie le gusta. Pero ponen los dientes así, en el vaso y listo. Ganó, eh. Ganó la leche de coco. Vamos con este otro, que es medio extraño. Dice que tiene una tapa media rara. Mirá. Tiene una tapa azul que parece una cabeza y una pija. Trae esta otra tapita. Ok, mirá esto. Esta tapita que está acá. Que es como una tapita como rara, ¿no? Que tiene como una válvula ahí. Después trae la tapa azul. Pero tiene en el agujero, no se cae el coso. Tiene un coso de vidrio adentro. Entonces hay que abrir esto así. ¡Abrilo! ¡Ah! Tiene la prueba de boludo. Tenés que apretar para abajo y girá, eh. Y ahí se abrió. ¡Uh, mirá! Tiene gas. Y ahora... ¡Ah! Tiene una bolita ahí. Tiene una bolita y una junta, boludo. Parece que... ¿Esto es para tomar o para meterle al auto? Sí, sí, sí. Esto puede ser o líquido refrigerante o un disodorante a bolilla. Porque la verdad que mirá, boludo, tiene la bolita ahí. Claro, no se ve un pingo, pero ahí te ve. Vamos a sacarle la junta. Ahí está. ¡Uh! Se me fue a cargar. ¡Chau! ¡Hasta luego! Ahí fue la bolita, se fue a la concha de la lora. Vamos a mandarlo acá adentro un poco. Como verás, es medio radioactivo. Tiene un verde radioactivo y tiene gas. Tiene olor a limón. Me parece que no es limón. ¿Tiene alcohol esto? Es una soda gasificada de uva, creo. No dice, pero es una soda. Está bueno, me gusta. Lo que no entiendo es por qué todo el chamuyo este de la bolita. La bolita del coso. La verdad que no entiendo cómo es la movida. ¡Ah! La forma de la botella es para que la bolita no se vaya para abajo, ¿ves? Entonces, cuando vos lo tapás... Bueno, algún día lo que puede tapar. Vale, verga. Yo quiero que vos mires dónde emboqué el cosito. La concha de la lora. La bolita está ahí. Si nosotros esto lo tapamos, yo quiero ver qué pasa si lo volteo. Tiene un cierre para pelotudos, ¿ves? O sea, te gotea como cuando te gotea la pija, pero no te puede servir porque la bolita queda burbujeando. Una pelotudez atómica, ¿no? Bueno, no importa. No lo puedo abrir de ahora. No importa. Es una pelotudez. Si ustedes saben cómo funciona, déjenmelo en los comentarios, por favor. O mándenme un tutorial, porque lo quiero hacer bien la concha de la lora. Y acá tenemos la río. Me río. Esta es horrible. Esta es fea como una mierda, boludo. Bueno, sí, es lo mismo que la del video anterior. O sea, es re dulce. No se le siente el alcohol. Pero la cagaron porque tiene gusto a maracuyá. Y a mí maracuyá no me gusta. Por eso está Roberto así y se la va a tomar toda el chingo en huencha. Toma, Roberto, ponete en pedo con esta mierda. A la puta que te parió. Y vamos a proceder a probar lo que queda. Tenemos este. Mirá, no sé ni el nombre. A ver, vamos a abrir los paquetitos. Dino olor a patita de pollo, frita, mal frita. Mirá, son como los que comimos antes, pero estos pican de verdad. Vamos a ver, uno solo. Son de arroz. Entonces se siente súper suave. ¿Por qué pica después, boludo? A ver si me mando no va. ¡Oh, alguien, alguien de primero! ¡La concha de mara! ¡Ah, la conchón moncón! Me va a hacer vomitar. No mal. ¡Ay, boludo! Lo siento como vuelve. ¡Pica mucho! ¡Ah, me dijeron que tenía que tomar leche para el picante. Pero a ver si la leche de coco es lo mismo, capaz que sí. ¡Ah, no! Y encima te cuentan bocos. ¡Tiene bocos adentro de esos cuadraditos! ¡Ah, los bocos, boludo! ¡La fruta que lo parió! Me sale... Mirá. Miráme la carita. Salen los bocos y se me chorrean y los ojos también. Con esto acá... Dejaron al ataúd de vuelta. Eché una pelota. ¡Ay, Dios, qué asco! ¡Oh, oh, oh! Este es este producto que sigue, que no sabemos qué es. Me estoy muriendo, no lo ponía a hablar, ¿eh? Es un producto que sigue, que se llama The Chang Food. Todo 7U, ¿qué será? No, tan coreano esto, boludo. Vamos a abrirlo. ¡Oh, lo abrí para el horto! ¡Ah, concha de Dios! Esto es como una carne con un olor a verga que no puede ser, boludo. ¡Nada comestible, Dios! Mirá esta mierda que parece un... Parece un morrón. Un morrón de pija, no sé qué es esto. No sé de qué. Son como unas mierdas. No puedo hablar. Me cagó las cuerdas vocales eso, ¿eh? Mirá cómo hablo. ¡Oye, hijo! ¡Dás a la burra, chico! Eh, a ver, mirá. Me gané, ¿eh? ¡Uy, lo lancé! No sé qué estoy comiendo. Me da mucho asco. El ruido que yo cuando... ¡Oh, no! Que se quede adentro, por Dios. No quiero limpiar todo. ¡Ay, es un asco, boludo! ¡Qué feo que hay, por favor! Es como masticar el escroto de la rúa, boludo. Como tira de mondongo, pero en vez de la panza del escroto de un viejo, boludo. Es un asco total. ¡Ja, textura que tiene! Es más... Me voy a comer lo más nada más que pasaste. Escuchá el ruido que... Mirá, mirá. Escuchá, escuchá, escuchá. Si está, ahí está. Si este video llega a los 40.000 likes, hacemos ASMR con Natalia. ¿Hacés de reja, de reja, de reja? No. Hacemos ASMR y dijenme los productos de quién que hagamos ASMR. No puede ser un pedo. ASMR un pedo. Podemos ir a un pedo. Ahí lo vamos a probar. Llegamos al final de la caja esta de... Estrema. Y quedan dos productos. Un ramen de queso. Y después tenemos la gallina cancerosa, que está acá. Está cagando, muriendo la gallina de la verja. Este se prepara distinto, este ramen. Acá está la gallina. Estuve tan techo pija que no sabía que lo estábamos todo al revés. Tengo que hacer los fideos, colarle el jugo. Y el aderezo se lo tengo que poner después. Voy a preparar este y voy a preparar el de quesito, que no puede fallar. Por Dios, te lo pido y la virgen. Y vamos a comer los dos. Como todo lo que comienza, acaba en las tetas. Y en este caso, con este pote de mierda. Quiero que lo veas, porque lo preparé, como me dijeron ahí. Para mí no está bueno esto. Vine con este tenedor porque es para comer en la caja, supuestamente. Yo le dejé un poco de agua para que se disuelva un poco, porque era muy... Tipo una pasta, ¿viste? Ya te estoy diciendo, tiene un olor muy fuerte. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Me acaba de picar la lengua y de sentir el olor. No lo puedo creer. No me pasó en la vida. Acá tengo la otra preparada también. Me preparé la otra, que es de quesito, que es para zafar. La tengo ahí para que no se me fríe. Tengo mucho miedo, porque es la peor de las peores. ¿Entendés? Y está preparada extrema. Mirá este video. Los amo. Gracias por acompañarme jugando con Natalia. Gracias por dejar like en estos videos. Tiene el enlace de Mercado Pago por si me quieren dejar una donación para ayudarme a seguir bancando estos videos. Este... Y bueno. Te pasas a hacer el saludo a los videos de los lunes, ¿no? Está mal aliente. ¡Ay, ya me pica la lengua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Es una gigante, boludo. ¡Oh! Cierra la boca y siento que se me hace todo como una nube de... Siento dolor a vómito, boludo. Me da un asco. ¡Ay, es fuertísimo, boludo! Luego ya me empezó a venir esa saliva espesa cuando vas a lanzar. Aguantá, aguantá, aguantá. Aguantame lo trapo. Pará, pará, pará. Le voy a escurrir todo el jugo bien. Porque me dijeron que le tenía que sacar todo el jugo. Y yo lo dejé para que diluya un poco. Bueno, ya arrancamos para la mierda. Mirá. Se me deshace hasta el tenedor. ¡Ay! Salió la temporada nueva de Fortnite. ¡Ahí es todo el Marvel! ¡No me quiero morir! ¡La concha de la lora! ¡Ven a darle like al video de Metal Warrior, boludo! Así de incluso se tiene que disfrazar de oveja. ¡Vamos! Es que encima carga poquito esto. Menos mal, gracias a Dios. ¡No, no! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, huele, boludo! ¡Ya no es gracioso! Bueno, muchachos. Gracias a todos por haberme acercado los videos. Están buenos estos videos porque ayudan muchísimo a crecer. El canal, gente no lo conoce. Fuimos Tendencia la semana pasada. ¿Llegaremos a hacer Tendencia 1 esta semana? No lo sé. Porque la verdad que estoy muy contento. Y me alegra que les guste. Y que me apoyen. Y que me vean sufrir manga de mierda. Así que me voy a comer uno más. Y me merezco... Me merezco comerme la sopita de queso después. Porque... Sí. No se ve. No se ve, pero me sale fuego de la boca, boludo. Tengo acá como... Tengo el culo de un mandril en la boca. Tengo... ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí, la de quesito que está buena me la mandaron. Esta es lo de suki a izuki mezclada para que termine de comer con esto y pueda comer algo rico. Porque si no me voy a quedar muriendo. ¿Por qué hay alguna sopita que tan buena? Esta tiene queso y un par de naruto ahí, digo naruto. ¿Qué cosa de italiano? No puedo hablar, boludo. Te juro puedo hablar. Chau, chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Ah, qué mal! ¡Ah, no pica! ¡Pero quema como la concha de la lora! ¡Oh, no pica! ¡Ah, no pica! Gracias por ver el video.